Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, una vez más, soy Calu France de Celiacos Felices. Hoy 29 y todos los 29 comemos gnocchis, pero en esta oportunidad les traigo una receta especial de gnocchis para vos que te comiste todo el fin de semana y bueno, necesitas algo un poco más tranqui. Una receta de gnocchis integrales que la verdad son una delicia. Es la primera vez que la hago la receta, debo confesar que no le tenía mucha fe, la hice ahí con un poco de miedo, pero la verdad se las quiero compartir justamente porque es riquísima, porque no lleva harina blanca. Si ustedes quieren en casa reemplazarla por premezcla, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero si no quieren comer harinas blancas, esta receta es para ustedes. Así que presten atención porque les voy a decir cómo en, no sé, media hora pueden tener unos gnocchis riquísimos para almorzar hoy. Muy bien, vamos a empezar haciendo un puré de papas. Fijate que en este caso ves poca preparación porque yo hago para dos. Yo te voy a pasar al final del video la receta para que tengas una buena cantidad de gnocchis, pero si en casa son dos personas o te querés hacer para vos solo, podés hacer unas dos papas que te va a alcanzar perfecto. Vas a hacer el puré con la papa caliente, ¿sí? La papa tiene que estar bien cocinada, no puede estar muy dura. Le vas a agregar los condimentos. Yo acá hago una mezcla que no te cuento. Sí o sí, fíjate que todos los condimentos tienen que estar certificados. Es decir, tienen que tener el logo de tu país, la leyenda sin gluten, gluten free, de acuerdo a las normativas vigentes. Vamos a empezar a mezclar, vamos a mezclar hasta acá es un puré, ¿sí? Le ponen de todo porque es la base del gnocchi. Yo tuve un poco de miedo de llenarlo de condimentos, pero la verdad que no me repetí porque quedó muy rico. Lo que vamos a hacer, vamos a armar una especie de volcán, le vamos a hacer un huequito al medio, vamos a poner un huevo. Y ahora le voy a sumar 100 gramos de trigo sarraceno. Bueno, como te dije antes, yo estoy usando harina integral porque quería probar unos gnocchis integrales. Si vos no tenés esta harina o querés usar una mezcla de harinas integrales, lo podés hacer. Querés usar premezcla, también lo podés hacer. No hay ningún problema. Vas a empezar a integrar, no hace falta que le agregues agua, no desesperes. Paciencia, por favor. Por favor, empezás a mezclar y mirá cómo se va formando una hermosa pasta. Voy a meter la mano, obviamente se sacan los anillos. ¿Por qué eso de cocinar con los anillos puestos? No, por favor. Se sacan los anillos, van a empezar a hacer una pasta. Fíjense que todavía no está integrada bien la harina. Vean que la harina está ahí todavía. Ahí acabo de ver un pedazo de papa. Bueno, el puré tiene que estar súper, súper aplastado. Súper hecho puré. Porque si no, les van a quedar unos gnocchis como con unas bolitas de papa que no están tan buenos. Fíjense cómo ahí yo los trato de romper o los retiro. Yo compré unas papas rosas porque me dijo mi verdulera amiga que son las mejores para hacer los gnocchis. Y la verdad es que no le veo mucha diferencia. Prefiero la papa blanca. Así que ustedes elijan la papa que quieran. Acá lo que están viendo es un poquito de harina de arroz. Que yo espolvoreo en la mesa. Fíjense que no es mucho. Es para que esto no se pegue. Si quieren, pueden seguir utilizando harina integral. Yo en este caso es un poquito para que me permita el arrastre de la masa. Ahí es cuando me doy cuenta que tengo el anillo puesto y me quiero morir. Y empiezo a amasar. No voy a destruir la masa. Voy a unir todo y voy a formar un hermoso bollito. Fíjense cómo las manos acompañan el desplazamiento de la masa. Ven que no es que rompo la masa ni la estiro. Es un poquito hasta que ustedes sientan que queda firme. Y miren qué hermoso bollo que se formó. Y ven que no se pega. No se pega a la superficie de la mesada. Y acá empieza la parte preferida porque empezamos a verle la forma de gnocchis. Y la verdad que nos re emocionamos con los resultados. Fíjense que yo armo primero un choricito, saco un poquito de masa, estiro, armo como un choricito de masa. Y luego lo corto. Si lo corto más chico voy a tener gnocchis más chicos. Si lo corto más grande lo voy a tener un poquito más grande, ¿sí? Por eso es que mis gnocchis quedan bien gorditos. Porque el corte que yo hago es más grande. Miren ustedes, miren acá se los muestro. Yo tengo gnocchera, pero si ustedes no tienen en casa con un tenedor, usen un poquito de harina para que no se quede pegado, para que resbale el gnocchis. Y miren, los trocitos que cortamos los pasamos con el dedo pulgar, los arrastramos. Si no sale bien, lo que pueden hacer es amasarlo de nuevo y volverlo a pasar, ¿sí? No se frustren, no lo hagan con tanta fuerza. Es una marquita que tiene estas ranuritas, son justamente para que absorba la salsa, el sabor de lo que vayan a utilizar para acompañarlo. En mi caso usé una salsa roja riquísima. Pueden hacer lo que ustedes quieran, salsa blanca, salsa rosa, salsa fileto, cebolla, lo que más les guste. Ustedes tómense la libertad para hacer la salsa que prefieran. Cuando terminemos de armar todos los gnocchis, van a ir poniendo el agua a calentar. Yo no le puse ni aceite, ni sal, ni nada. Simplemente agua. Cuando el agua empiece a hervir, vamos a poner los gnocchis y cuando salgan a la superficie, los vamos a retirar con una espátula para que no se rompan. ¡Gracias! ¡Gracias! Además, te quiero recordar que si todavía no te suscribiste, lo hagas. Porque se vienen recetas muy, muy copadas en este canal, muy fáciles, muy ricas. Y la verdad que vas a empezar a cocinar y vas a encontrar tu lugar para crear, para sacarte la mala onda de encima, para pasar la cuarentena si todavía estás en cuarentena. Nosotros por este lado del mundo seguimos en cuarentena, seguimos en casa cuidándonos mucho. Les quiero contar que además esta receta de gnocchis también se puede frizar. Yo hice, me hice muchos, me salió como para dos personas, pero para repetir el plato, o sea, son cuatro porciones, salen cuatro platos aproximadamente. Son muy, muy ricos. Y además lo que hice fue ponerlos en una bolsita de freezer y guardarlos. Obviamente que ustedes los pueden hacer para consumir en el día o los pueden hacer y los ubican en una bandeja de telgopor o en un tupper con algo, un toque de harina en el tupper para que no se pegue y los pueden frizar. Cuenta la tradición que los 29 se comen los gnocchis, por supuesto, y además abajo de cada plato, de cada comensal se coloca un billete. Cuando yo era chica me acuerdo que ponían los billetes de dos pesos, pero el que le tocaba el billete tenía que lavar los platos. Acá me dicen que en realidad si te toca el billete es mucho más dinero y abundancia, así que bueno, nunca está de más probarlo. Y los invito a que si todavía no están suscritos al canal, lo hagan ya. Apreten la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Si no su celíaco y te cruzaste con este video, mándaselo a una persona que realmente le guste esta receta, que la necesite. Y si vos estás comiendo mucha harina blanca y no su celíaco no importa, también podés comer estos gnocchis. Búscanos en Instagram como arroba celíacofelices, búscanos en Facebook como celíacofelices y déjame en los comentarios cómo preparas tus gnocchis. Es muy simple, vieron que es muy fácil y que de verdad, si no tienen la ñoquera pueden usar un tenedor. Si están con los chicos en su casa lo pueden hacer entre toda la familia. Hoy se come gnocchis sin gluten e integrales. Nos vemos la próxima en una nueva edición, en una nueva receta de celíacos felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!